Hoy nos encontramos aquí con la comunidad, una comunidad, una comunidad alegre, contenta, tenían tiempo sin ascensor y bueno aquí tenemos personas que ya cuentan con una cantidad de años importante que le pesa o le pesaba, le pesaba subir varios pisos. Hoy ya pueden subir y bajar por su ascensor, de manera que la revolución dignifica a todos los sectores, invierte en todos los sectores, en los sectores más desposeídos, con las bases de emisiones, en los sectores de clase media, todos los sectores están siendo visibilizados por la revolución. Van cinco con esto, en el marco de la fiesta del ascensor y quiero además aprovechar para comprometerme a mí en lo personal y estoy seguro que interpreto a Fabiola, al compatriota Freddy Bernal, a la compatriota Tania Díaz y al resto de los postulados por el gran pueblo patriótico Simón Bolívar a la Asamblea Nacional a que aprobemos desde la Asamblea Nacional todos los recursos que sean solicitados para continuar y expandir la fiesta del ascensor por todas las organizaciones populares de Caracas, por todos los edificios de apartamentos que requieran la renovación de sus servicios de ascensor. Esto es una maravilla para nosotros, ya que muchos años estuvimos luchando, 25 años sin ascensor, estuvimos luchando, tuvimos detrás de Jacqueline, cada vez que hacía reuniones en las primeras comunas, cuando nos conformamos como consejo comunal, íbamos a la comuna de La Silza, ahí se dio el primer momento cuando Jacqueline dijo que iba a ser la fiesta del ascensor, nosotros carecíamos de eso, nos emocionamos y empezamos a seguirla a donde iba para pedirle nuestros ascensores. Le damos gracias a la revolución en el sentido de que nos ha llegado a nosotros recursos que jamás podíamos pensar que con un condominio tan barato que es lo que nosotros pagamos aquí pudiéramos tener estos equipos que son, bueno, la última tecnología de verdad, que estamos maravillados con eso, seguimos trabajando y de verdad que el comandante nos enseñó a que cuando nosotros nos conformamos como consejo comunal eran los pasos que teníamos que seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!